Vuelta a la información, fíjense que buenas noticias, afortunadamente don Fernando Luján de 79 años de edad se sometió a un delicado procedimiento por problemas del corazón y tiene el señor una gran fortaleza, incluso quiere regresar ya pronto a casa. Ya está en piso, ya salió de terapia intensiva y su esposa Marta Mariana Caso nos cuenta. Horas de angustia vivió Marta Mariana, esposa de Fernando Luján, luego de que el actor fue sometido a una delicada intervención, por lo que la actriz habló para nuestras cámaras sobre su estado de salud. Y hoy pues te tengo las mejores noticias y hoy está que no lo puedo creer, está otra vez Rosita de su carita, está comiendo, ya le quitaron dos de los tubos que tiene, que tenía tubos por todos lados. Ya le quitaron dos, ahorita viene su médico tratante que es el doctor Alcántara y el doctor Mendoza y parece que ya le van a quitar también el catéter del cuello. Y ya salió, para que sepan y son los primeros a ver si quieren saberlo, ya salió de, acaba de salir de unidad coronaria y ya está en piso. Sin embargo la actriz nos reveló cómo enfrentaron juntos estos momentos de incertidumbre. Sí, que aparentaba, intentaba tener ese sentido del humor que siempre tiene y cotorrear y decir cositas de repente, chuscas, ¿no? Pero yo es la primera vez que lo veo realmente, realmente preocupado, realmente preocupado. Estaba muy introspectivo, muy callado, muy hacia adentro de él. Yo creo que en esta última internación, la anterior a esta, pensó mucho. Ante este inesperado acontecimiento sobre el avance médico del actor, la actriz dice que se trató de un milagro. Lo que hicieron ayer textualmente fue abrirle la piernita y por una arteria meter un catéter y atravesar el corazón, cruzar el corazón de lado a lado a través de una aguja y de un pequeño puentecito que no me acuerdo cómo se llama. Por ahí pasan y todo esto lo hacen con una mano robótica. Y es que tan frágil era su estado de salud que el histrión se despidió de ella antes de entrar al quirófano. Sí, claro que lo tuvo, claro que lo tuvo. Nos fuimos a comer y fue justo, fueron como dos momentos. Uno como el día anterior, que nos fuimos a comer con nuestro hijo Franco Paolo, los dos, y que Fer quiso hablar con su hijo varias cosas y varios temas. Entonces fue una comida muy bonita, difícil, pero bonita, porque fue nosotros tres solitos. Y otro momento que fue ayer ya entre él y yo, solitos también, antes de entrar al quirófano. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Fíjate, la gente se va acostumbrando, habían 31 años Marta Mariana y Fernando Luján juntos, de los cuales 25 veces ha estado internado por operaciones, don Fernando Luján. Sí, tantas, pues sí que es un roble, ¿no? Y qué bueno que salió bien, según reporta Marta Mariana Castro. Le mando un fuerte abrazo, porque aparte siempre ha sido muy solidaria y muy cercana a don Fernando. Se llama amor eso, mi hija. Amor, sí, eso es amor. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.